no nomás te seres divinos bienvenidos a canal taro médium mi nombre es macarena muy bien amor en mi corazón comenzamos una lectura para ti en el día de hoy o por dios voy a dejar estas dos cartas que me cayeron las voy a dejar ahí porque me gustan me gustan la sensación que me dan no quiere decir que sean la energía de ustedes pero si me gusta la sensación que me da es como unas ganas enormes de algunas ganas enormes de hacer algo si aquí veo esa energía como una energía y todavía no fue campana y no fue nada pero me saltó ya yo a veces a veces hago caso de la intuición de dejar las cartas a veces no va campana ser divinos vamos a ver qué quiere decir esto cuatro de oros y la carta de los amantes significa literalmente que hay algo que tú quieres mucho si tú quieres lograr con mucha pasión hay algo que tú también tienes que tomar decisiones también es significa que estás como te voy a explicar no es la palabra ahorrar estás fijando te mucho en cómo acostumbrarte a una nueva etapa de vida si o adaptarte a una circunstancia nueva novedosa y no quieres digamos separarte tanto de tus pasiones no sé si me explico hay como una cuestión de crecimiento brutal acá si hay una cuestión de crecer hay una decisión que te va a llevar a crecer más ya sea como ser divino o como pareja así porque hablando de veces es como pareja es como una pareja que se une más que nunca me gusta vamos a ver qué dice el tarot vamos a empezar a ver si se ven las cartas y las pongo acá porque estas cartas en realidad estas energías no serían parte de la lectura pero ya que saltaron se las cuento va campana seres divinos por favor agradece por lo bueno y por lo malo por lo por lo bueno porque obviamente es la ley del agradecimiento y por lo malo cuando digo simplemente lo malo es porque son simplemente lecciones que tenemos que aprender y la actitud con la que tú vives una lección de vida depende de ti no depende del destino el destino que tienes marcado planificado lo tienes planificado marcado y construido lo único que tú puedes hacer es tomar una actitud referente a ese destino y esa actitud depende de ti si a eso voy yo cuando digo agradece por lo bueno y por lo malo porque todo tienes que vivirlo cuanto más rápido lo vives más rápido se salva la materia o sea o se viene una nueva prueba digamos así yo tenía un pastor hace muchos años cuando tenía unos 20 años que atendía mucha gente en su casa no la gente le golpeaba la puerta eran a 2 de la tarde y empezaba como filas y filas de personas con sus interrogantes existenciales y un día él me dice yo no entiendo por qué las personas tienen tanta preocupación en resolver un problema o tanta queja con un problema siendo que miren la enseñanza que me dio ese día haciendo que en el momento en que se resuelve un problema aparece el siguiente o sea es como es como así es la vida y bueno resolvemos un problema y luego aparece otro que de la misma manera tenemos que resolverlo y hablo de problemas en el sentido de enseñanza de expansión de conciencia así ahora sí va campana para ustedes los quiero mucho disfruto mucho estar con ustedes ahora sí y y y y y y me da la sensación que vamos a hablar de amor hoy hay gente que se enoja cuando hablo de amor pero es un canal de tarot de autoconocimiento es verdad porque de espiritualidad de todo porque soy medio ni porque tengo mucha experiencia en este tema pero más allá de eso también es un canal en donde vamos a investigar qué piensa o qué hace o qué va a pasar en el destino en el amor eso es indiscutible a veces lo hacemos en más medida y a veces en menos medida bueno en la carta del diablo la carta de los condicionamientos en tu energía de tu alma así aquí me habla es una cuestión que me esta carta me sale mucho es hay de oros y en la carta del diablo te acuerdas no sabes que te dije que había algo como que tú quieres hacerlo con muchas ganas con mucha pasión pero también es algo que te va a ayudar a crecer como ser divino le estás poniendo mucho esfuerzo yo no sé si le estás poniendo mucho esfuerzo y te estás excediendo sí porque hay que poner esfuerzo hay que poner trabajo hay que poner estudio hay que poner dar y ayudar pero no tampoco en el sexo porque acá es como que trabaja demasiado por algo que te está esclavizando así que ojo con eso ojo con eso trabajo muy esclavizante o te estás ofreciendo a alguien muy esclavizante reina de espadas reina de espadas en tu presente qué significa esta reina de espadas ser divino estás como organizando algo organizando algo para materializarse a largo plazo pero el tema acá es que está siendo muy intransigente con lo que estás planificando si es como que una conciencia moral extrema o lo siguiente que quieres no sé si quieres comunicar esta pasión a tu pareja por ejemplo o quieres comunicar esta cuestión de esta es como una pasión el diablo el cuatro de oros es como una pasión bastante intensa es la luna digo bueno la estrella yo la veo como la luna acá me encanta ya no me preocupo más porque bajo el más o sea bajo tu subconsciente vamos a decir así tenemos buenas intenciones el amor el sol y la estrella sea lo que sea ser divino que tú estás buscando en tu moral en tu en tus argumentos y es algo intenso sí o en el amor en una pasión arrebatadora así porque es como que no logras soltar algo sea lo que sea te va a llevar a un camino muy disfrutable el sol la felicidad el amor compartido y la estrella que es el brillar encontrar tu alma gemela en encontrar tu pasión en el mundo tu misión de vida esto está en tu subconsciente está tu intención si me gusta vamos a ver si si que dice después vamos a ver déjeme ver futuro por favor futuro futuro posible futuro tenemos que hablar sobre eso tendría que hacer un video de frente y explicarles el tema del destino y de cómo es que tú construyes tu destino porque no es tan así como se cree me gusta mucho estas cartas sí sota de copas la comprensión y el emperador el rebelde te acuerdas que te dije que hay como una cuestión de de soltar sí porque el cuatro de oros habla de una sensación de mucho apego sí o apego hacia una persona o apego hacia un trabajo apego o muchas ganas de progresar que también significa eso te lo dije muchas ganas de progresar en algo con mucha fuerza de voluntad con mucha conciencia también pero al mismo tiempo con mucha moralidad sí con mucha más que moralidad sí aquí está el corazón y la razón desde un mismo nivel si no es que está el corazón y los sentimientos y la razón por un lado y por otro no hay como hay como una cuestión muy equilibrada a mí me gusta mucho esta energía voy a agregar voy a agregar el dos de copas el sol y la estrella porque me gusta sé que estás en una condición de poder decidir de tomar una decisión que te va a llevar a un muy buen camino el emperador siempre toma decisiones que tiene que ver con lo material si ese es tu caso te va a ir muy bien porque tengo la carta del diablo si es una decisión que tiene que ver con la economía ser divino vas a alcanzar el éxito asegurado con el emperador y el diablo acá en tu energía y la carta de los amantes no si se trata de amor si se trata de una relación romántica sea cual sea el vínculo que sea la relación que sea la conexión que sea tú te vas a poner te vas a cuestionar cosas acá yo voy a tomar el tarot y vamos a preguntar directamente al tarot clarificame en el amor por favor la carta del diablo esa es la carta que más me interesa es una carta muy polémica que puede ser muy positiva pero también puede ser muy negativa o por dios ser divino pregunte la carta del diablo y mira lo que me sale observa esa carta el 10 de cáliz el 10 de copas la familia feliz ahí es muy bonito esto es 3 de atacama 3 de bastos como te dije tú estás en búsqueda de de cumplirse un sueño de familia si es que ya no lo tienes si ya lo tienes tú estás buscando un proyecto mayor para esa familia un proyecto económico estable una libertad financiera que lo vas a lograr ser divino ya que estamos en este tema de la economía me salió mucha economía casi no sé por qué porque yo generalmente no hablo mucho de la economía no sé por qué me está saltando en el día de hoy la economía así que vamos a preguntar cómo te puedo ayudar yo con qué herramienta si se trata de un amor es un amor correspondido un amor que si están en contacto cero es un amor que regresa hay alguien que llega a tu puerta es un amor que en el pasado fue tu sol tu estrella tu luna tu todo y también tus vicios y también tus obsesiones es un amor bastante obsesivo aquí sí 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 es un amor bastante obsesivo porque es algo que no se suelta hay algo que no se soltó en el pasado tampoco yo sé que ustedes muchos se enojan a veces en los comentarios y me dicen acá no me interesa el pasado bueno ser divino lamentablemente la vida es así es vivir el pasado observarlo vivir el presente y experimentar el futuro pero nunca se puede largar el pasado porque si largas el pasado en largas las experiencias pasadas es como que largar a tus vidas pasadas es imposible es como que volver atrás caballero de acá de cama acaba de una comunicación una comunicación si es extremadamente comunicación que te va a llevar a celebrar algo no sé qué es lo que estás esperando pero es alguien que va a sacar sus miedos y te va a contar sus verdades si hay algo que estaba que no quería ver bien una comunicación y viene la celebración estas cartas no la voy a sacar voy a preguntar clarifícame el 10 de copas que siente su conexión vamos a preguntar qué siente su conexión con este 10 de copas que siente por mi ser divino ocho de copas y la carta de la fuerza muy bien esta persona lo que siente por ti si observas son dos cartas de o sea de caminar hacia adelante si estas dos cartas estas dos personas caminan adelante pero está en particular el 8 copas está como a la espera de una decisión aquí hay una persona muy orgullosa si extremadamente orgullosa orgulloso que está como esperando en su casa en su castillo en su zona de confort y espera una señal acá hay alguien que está esperando una señal esta persona yo pregunté que siente siente indecisión de comunicarse o siente indecisión es que es muy orgullosa orgullosa esta persona me la carta de la fuerza quiero saber por qué orgullo porque a ver orgullo de que ray de varas y nueve de varas es la persona está que te digo esta persona lo que es cuando te digo orgullo tiene como es un ray de bastos y es una persona que es muy impulsiva o ha sido muy impulsiva y hoy por hoy está como tiene miedo la persona tiene miedo del rechazo o tiene miedo de lo que le vayas a decir o tiene miedo de avanzar y no ser correspondido sin embargo veo que tu energía tiene un amor muy grande no sé si para esta persona podemos preguntar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si el tarot nos dice 5 de copas 5 de pentáculo ser divino esta persona porque está triste porque está está triste quiere comunicarse pero al mismo tiempo está con un orgullo o un ego que no lo aguanta nadie para algunos tiene que ver si no es en el amor romántico aunque tengo el amante si del dos de copa así es son amores de otras vidas esto casi no hay manera de decir otra cosa son amores de otras vidas que todavía tienen cosas pendientes que resolver pero esta persona se siente se siente como que tiene miedo al abandono tiene mucho miedo al abandono si está viviendo también un karma merecido un karma merecido y lo ya tomado conciencia de eso si esta persona tomó conciencia que eso es importante cuando una persona sabe que que metió la pata que le que fue mal y que tiene que organizar su vida que tiene que poner metas que tiene que poner proyectos y tiene que ser muy leal y muy firme no me habla de traiciones aquí pero me habla si no es una persona de amor romántico es una persona que tiene que ver con tu familia porque tengo el 10 de vas de copas acá así puede ser hijos papás mamás hermanos es una persona que es una persona muy orgullosa no sé por qué me salen tus cartas voy a preguntar cuál es el mensaje o qué debe aprender mi ser divino de esta persona que debe aprender mi ser divino de esta persona dos de espadas y paje de varas si te das cuenta en este tarot hay dos hombres con dos espadas discutiendo hay como una hay una competencia aquí y el paje de varas es una energía de magia de tomar decisiones ustedes lo que tienen que aprender de esta persona siendo la persona que sea que es una persona que se siente abandonada una persona orgullosa una persona que tiene le gusta mucho presumir si le gusta mucho presumir de lo que tiene de lo que hace de lo su trabajo es una persona sin esas condiciones en esas características que está a la espera de ver que tú que haces tú está a la espera de que te haces tú sentimientos tiene pero como que los oculta es bastante obsesivo contigo es como muy competitivo contigo si ves aquí es una persona que compite contigo y es una persona que para ti lo que te trae de experiencia o de aprendizaje es justamente eso si le gusta competir en algo ser divino en el amor no se puede competir primer pausa en el amor no se compite en el amor se comparte y si se trata de un hermano una hermana una madre una cuestión así en la que hay una gran incertidumbre de que siente lo que piensa o que actitud va a tomar posteriormente es como una persona muy inestable si es una persona que parece ser muy infantil a veces con sus decisiones en lo que tienes que aprender tú básicamente ser divino wow es no no proyectar si no te pongas de esta manera por favor ser divino es una orden nada de lloros ni de lástima porque es un nueve de espadas tienes que aprender que hay circunstancias o hay personas que nunca van a entender la vida como tú entonces simplemente tienes que soltar lamentablemente porque el avaro el 4 de de oros acá me habla de que tú no logras soltar esto puede ser un dolor muy intenso que te ha causado alguien y tienes que aprender a dejar de cuestionar y dejar de permanecer en esa actitud negativa oscura pesimista es un cuervo que llega y es un nueve de un nueve de espadas una sensación de angustia que te que te influye a ti en tu vida aprende por favor ser divino que cuando hay personas de este tipo que no toman decisiones que son orgullosas que te dañan de alguna manera tú sencillamente agradece su presencia les agradeces su experiencia y sencillamente si tienes que apartarte te apartas y si no puedes apartarte simplemente no entres en la jugada de esta persona de conflictos y de competencia simplemente deja ser la misma persona habla más de ella de lo que de su relación o de su vida consigo mismo de la de la forma en como esta persona se trata al mundo si es una persona muy orgullosa está condicionada por el orgullo esta persona wow ser divino así estoy boca abierta estoy voy a cambiar de energía vamos a entrar en otro en otra dinámica bueno me habla de desapego que tengo que hablarle del desapego bien con la carta del rebelde con la carta de aries presente acá y la sota me están diciendo que te diga que te tienes que liberar o recuperar o desapegarte de una circunstancia obsesiva cuando digo obsesiva puede ser física de una persona viva o de una persona que ya no está en el plano material está en el plano espiritual acá hay una obsesión de una persona contigo y cuando digo obsesión es una obsesión que no puede seguir la luz por decir una manera porque no logras soltarte hay una persona que no logra soltarte que está en plano espiritual esto no es fácil decirlo no es fácil el desapego es de las dos partes wow con razón me había salió hasta acá el desapego el apego que se tiene son de las dos partes tanto de la persona desencarnada o la persona espiritual como la persona que está en carne o en materia acá hay dos personas que no se consiguen soltar una de la otra les explico seres divinos esto no es correcto no es correcto como medio me puedo confirmar y como escribana pública le puedo certificar que cuando tú tienes una persona a la que quieres mucho puede ser un hijo un esposo un padre una madre y ya está en el plano espiritual y tú sigues con ese apego como que no vives tu vida en pos de esa desilusión o de esa rabia o de esa tristeza si lo único que vas a hacer es perjudicar la evolución de ustedes dos de las dos personas por eso eso me habla de desapego mutuo aquí hay un desapego mutuo si no es ojo si no es de una persona desencarnada es de una persona que está en tierra si que está en tierra viviendo y que hay un amor pero un amor no me gusta la palabra tóxico pero es un amor que se tiene que tratar de recuperar el desapego no no apegarse a una persona ni a las cosas ni a situaciones que te tocan vivir listo o sea te tocó vivir una circunstancia x no te apegues a que eso te defina si porque una circunstancia x o una persona o algo así no te define ser divino lo que te define son tus actitudes tus decisiones en pos de esas circunstancias si o sea el karma por ejemplo es las decisiones o las omisiones ojo al gol porque tampoco ustedes crean que por no hacer algo no voy a tener karma el karma también viene por omisión si tú tienes que tomar decisiones tienes que soltar algo y no lo haces porque omites hacerlo y dices no pero no puedo estás omitiendo una ley divina te estás omitiendo una ley divina madre mía el apego es dependencia y depender de algo o de alguien es perder la esencia de uno mismo así que por lo tanto ser divino vas a tener que empezar a trabajar en el desapego te lo digo con toda la humildad ustedes saben que yo les digo las cosas no para herir a veces claro del oriente es muy tajante si es muy estricta si es muy estricta yo cuando me siento aquí en el tarot es como que se me convierto en clara del oriente si porque yo generalmente soy bastante directa y frontal pero no no tengo ninguna intención de herir a nadie aquí lo que el mensaje es ese es ese si deja que la vida te sorprenda ser divino no te apegues a una aún no te no esperes nada de nadie ni de nada ni de nada espera que te van a sorprender la vida te va a sorprender gratamente si el universo va a ser muy 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 benevolente contigo cuando tú logres quizá hoy veo una persona llorando veo una persona llorando así desgarradamente llora llora porque es momento de sacar eso que estás dependiendo dependiendo de eso es como que tu esencia se está apagando ser divino clarificando en dos de copas dos de copas así te sientes esta carta ya había salido pero se la había vuelto te sientes atada mentalmente te sientes como que no puedes salir te sientes que no quieres ver algo hay algo que tú no quieres ver ser divino clarificame el nueve espadas reina de copas y las hadas básicamente me voy a concentrar en la reina de copas acá hay una persona que te ama mucho y que tú amas mucho yo sé acá el tarot está diciendo sabemos que hay una persona que te ha hecho bien que tú amas mucho hay un estado emocional y mental que vas a tener que auto observarte si necesito que te auto observes porque hay algo que tú no logras descifrar todavía de igual manera te estoy te voy a decir algo no te veo sufriendo en el sentido de esta persona si esta persona está como un sentimiento de abandono y de orgullo pero a ti te veo como que sabes que sales de esta si tú tienes mucho a pesar de que te niega muchas veces a dar las cosas como son sabes que tienes que dar pasos hacia adelante tú eres un emperador estás manifestando acá como un emperador y como una reina de copas tú te tienes sabes que en definitiva el amor propio es lo que tienes que cultivar en tu vida y que tu estado emocional y mental es lo más importante sí 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 exactamente vas a tomarte un tiempo para buscar respuestas las sumas sacerdotizan la emperatriz perdón miren la emperatriz que belleza vas a tomarte un tiempo para gestar una nueva vida vas a tomarte un tiempo largo no te voy a mentir es un tiempo largo que vas a empezar a gestar una nueva vida o una nueva vida en en alguna cuestión te acuerdas que yo te dije que hay como una pasión que tú quieres vivir un sueño que tú quieres vivir bueno vas a gestar eso vas a gestar pero lo vas a gestar desde desde la claridad mental si no desde desde el impulso no 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 desde la claridad mental me fíjame el emperador por favor la última carta que te pido que me clarifiques el hombre verde la carta del loco te hablé de nuevos comienzos la carta del loco en esta que hay canciones nuevas canciones que vas a cantar nuevas personas que vas a conocer si estás esperando el regreso de alguien del pasado esta persona regresa eso lo digo para las personas que lo esperen si también quieres comenzar una nueva vida en la carta del loco la emperatriz son arcanos mayores y va a tardar un poquito pero va a vas a comenzar una vida nueva puede ser en otro lugar lejos de donde estás es verdad puede ser un viaje puede ser pero te va a encantar ser divino te va a encantar esa nueva forma de vida así es una forma diferente de vida o una o un amor que se planifica de diferentes formas desde el autoconocimiento si eso es súper importante desde el autoconocimiento muy bien ser divino vamos a buscar ahora un consejo de los ángeles después voy a hacer una síntesis si me da el tiempo porque lo amerita no amerita un una síntesis porque hay una persona voy a hacer una síntesis de este hay una persona muy orgullosa que es que te observa mucho que te observa mucho está esperando una señal esta persona se siente que tiene como que competir contigo en algo o que tiene que resarcir algo contigo sigue como que como que te debe algo pero no lo va a decir porque es muy orgulloso orgullosa esta persona no va a decir nunca que estuvo mal o que tiene que pedir disculpas por algo no lo va a decir por el momento no lo veo sí pero si es una persona que te ve a ti con mucho amor eso sí luego lo que sí vi es el recomenzar lo a gestar una vida diferente para ti en el sentido de estas dos energías si te acuerdas cuando empezamos a hablar de algo por ejemplo si quieres hacer un ahorro también está claro también habla de un ahorro para lograr una pasión tuya para tomar una decisión que tiene que ver con alguien que te gusta hacer mucho puede ser un trabajo puede ser independizarte puede ser que estás creciendo en algo vas a crecer en algo que te gusta hacer mucho estás creciendo en algo vocacional por ejemplo que te va también traer prosperidad económica no es una abundancia que te voy a decir vas a ser millonario millonaria porque eso no es lo que me sale sino que es como que poco a poco vas a ir logrando los objetivos que tanto quieres porque el cuatro de oros habla de todo aquello que tú logras a través de el esfuerzo del ahorro de la ayuda de la de la disciplina entiendes ese es el cuatro de oro y es algo que tú quieres hacer hace mucho puede ser antes y puede ser algo que tenga que ver con el arte porque las sumas a ser la la cuando yo pregunte sobre el tema me sale tu reina de copas y la reina de copas habla de la sensibilidad artística de todo lo que tenga que ver con el arte puede ser eso para algunos y luego hablamos del tema del desapego de una persona obsesiva que tiene que tiene una obsesión contigo o tú con ella ojo con las obsesiones y ojo con ese tipo de cosas si te interesan esos temas buscan internet que ser un espíritu obsesor si eso es yo siempre digo es preferible tener un enemigo en tierra que un enemigo en plano espiritual son personas que no te sueltan espíritus que no te sueltan y eso sí es digamos que un poco peligroso hay que saber trabajar eso muy bien tú vas a comenzar tú estoy hablando de ti ser divino vas a comenzar a ver un proyecto nuevo ya te lo había dicho un proyecto nuevo que vuelve a repetir un proyecto nuevo que amas o un amor que amas mucho y hay como una charla aquí con una persona como para ponerse de acuerdo sobre las condiciones sí señores familia así 10 de copas esta persona quiere recuperar familia quiere recuperar vínculos familiares quiere recuperar vamos a ver qué vas a hacer tú un rey de de bastos vas a estar muy vas a pasional vas a vas a esperar a ver qué es la persona viene con una propuesta pero es una propuesta si exactamente tú vas a estar como a la espera de qué hace no no solamente lo que diga o lo sino las actitudes que va a tener en la estrella me dice que pase lo que pase la estrella de la carta de la fuerza pase lo que pase o que ahora tenemos más cartas esta cuestión se resuelve para mejor es como que la es como que el orgullo es vencido como la es como que los defectos son silenciados sí y va vamos a ver qué es lo que sí vamos a ver qué es lo que predomina bueno va a predominar va a predominar el amor pero desde desde condiciones es un amor como condicionado si desde ciertas condiciones y si es bajo ciertas condiciones va a gestarse para largo plazo va a ser algo que se va a nunca más porque esta persona viene con la carta de los amantes va a gestarse algo tan bonito que va a perdurar en el tiempo con la carta del ermitaño si se va a gestar esta persona esta persona que llega puede ser alguien que tú quieres o puede ser una persona que a ti te resuelve en este momento esta persona viene con mucho amor mucho amor pero tú también está receptiva o receptivo a recibirlos y paje de varas la comunicación se va a dar la obsesión continúa acá con el amor es una persona que no te suelta no te suelta pero siempre sale a la persona se dan cuenta que la persona en la que se siente abandonado se siente como que no lo hicieron feliz o que o que proyectó contigo y proyectó contigo y como que no le cumpliste es como que te voy a decir esto es como que esta persona no logra asumir sus culpas y la reparte hacia otras personas son esas típicas personas que culpan de algo hacia la pareja la madre la política el mundo es una persona que no asume todavía sus consecuencias de sus actos ser divino yo no no le voy a poner palabras dulces acá no asume la consecuencia y tú estás ahí si estás con el sol tú estás brillando y no no te va a importar mucha cosa por eso te digo a muchos de ustedes van a continuar su vida la carta del loco la carta de los nuevos comienzos de esta persona esta persona no va a soltarte tan fácil esa viene como el rebelde viene con toda y tú tienes sentimientos la sota de copas me habla que a pesar de los sentimientos están los sentimientos están y cuando los sentimientos están es una es un misterio no o sea nosotros a veces nos preguntamos por qué siento algo con una persona que compite conmigo por ejemplo y bueno lamentablemente los sentimientos es un milagro se siente y se siente y no hay forma de no hay forma de evadir un sentimiento puedes auto engañarte pero no va a ser por mucho tiempo consejo de los ángeles por favor pide que pide que se satisfagan tus necesidades dios y los ángeles pueden acudir acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla yo te dije que estás receptivo receptiva tú no estás como que no quieres recibir pide que se satisfagan tus necesidades esta carta no la había leído nunca dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla pero hay que empezar pidiéndola no importa cómo solicites ayuda a dios solo que lo hagas y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas bien esto creo que la mayoría ya lo tiene claro y si no lo tienen claro lo clarificó para que tus días espirituales actúen en tu libre albedrío tienes que pedirlo tú tienes que pedir que si se involucren si no no pueden ellos no pueden intervenir en tus decisiones ni en tu vida ni en nada si tú no le das ese poder ahora ten cuidado con lo que tú vas a pedir porque a veces pedimos sin darnos cuenta lo que estamos pidiendo ya de otra cosa pidan desde la energía del amor no desde la energía de la escasez ideas sin límites tu mente forma una sola con la mente infinita de dios por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen te acuerdas que hablé desde el principio de que tu vida venía materialmente como muy bonita ideas sin límites porque porque tú puedes manifestar sin límites no hay límites para lo que tú puedas manifestar esta persona casi tú observas está manifestando a la luna y está manifestando desde la alegría desde las flores desde la abundancia mire que con los con 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 los con los animalitos ahí feliz feliz está sabiendo esta persona sabe que tiene una un poder de manifestación porque sabe que es un ser divino y los seres divinos no tenemos nada que nos limite ideas sin límites si estás buscando algo que materializar en la economía te acuerdas que te dije es el momento justo y ésta también forma parte de tu mensaje del día de hoy muy bien ser divino ahora sí namasté